¿Llegué tarde? Recordar con los que tengo a los que miran desde el cielo Miles de viejos pascueros, árboles, pesebres, renos Cuánta falta le hace al mundo celebremos todos juntos Parques, casas y animales, taxis, puertos, hospitales ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Falabella y en América, ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cuánta falta nos hacía la Navidad? ¡Feliz Navidad para todos! Les desea Falabella